Coincidimos en el Congreso, vi tu lucha para que los hospitales de Seguro Social, ese hospital que está ahí abandonado y que no ha reconstruido y que la gente no puede tener servicio, vi tu esfuerzo como diputado federal y no tengo ninguna duda que vas a ser un gran alcalde y le vas a dar continuidad al trabajo que ha hecho Lalo Rivera. No tengo duda que vamos a hacerlo juntos. Y Mario, de una vez hago el compromiso que los fondos para la seguridad municipal van a regresar. Ten la certeza, este gobierno le quitó el dinero para la seguridad pública a los municipios. Se lo quitó. Eso es no entender que no hay otra prioridad más importante que la seguridad de las familias mexicanas. Ha quitado un montón de fondos, no le da mantenimiento a muchas carreteras que le tocan al gobierno federal y que se tienen que hacer con recursos estatales. Por eso también hago el compromiso.